Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? El gusto de tenerlos y el gusto de Radio Huancavilca de tener esta tarde a la mujer más linda del Ecuador, a Daniela Cepeda en los micrófonos. Daniela, la bienvenida. Muchas gracias, mi querida. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Estar aquí en la Radio Huancavilca, que siempre me recibe con mucho cariño. Bueno, cuéntanos un poquito, luego de la elección, que ya sabemos cómo fue y el glamour, las cámaras y todo, ¿cómo ha sido este tiempo hasta el que estamos? Bueno, pues ha sido, como yo lo describo, una aventura en la que he aprendido muchísimo, un desafío, pero puedo decir que me llevo lo mejor, que ha sido mi crecimiento personal y profesional. Como todos saben, he tenido que prepararme en muchos aspectos, tanto en mi imagen, mi preparación física, mi preparación mental, la oratoria, cómo vestirme, un sinnúmero de aspectos en los que he tenido que trabajar y, gracias a Dios, hemos mejorado bastante. El obtener la banda y la corona de la mujer más hermosa del país, dentro de las obligaciones, de la preparación que nos acabas de contar, ¿qué otras obligaciones tienes? Bueno, como representante de mi país, tengo una agenda que cumplir, un sinnúmero de eventos, confundaciones, entrevistas, ruedas de prensa, además mi proyecto social, que es lo más importante para mí. Y que con la ayuda de Dios he podido cumplir, ya aquí en Guayaquil, estuvimos en el Hospital Roberto Gilbert entregando material didáctico. Fue una mañana maravillosa en la que pude compartir con los niños, llevarme esas sonrisas, que yo creo que es lo que realmente vale la pena y lo inolvidable de mi reinado. Llevarme todas esas sonrisas en el corazón, saber que puedo bendecir a través de esta corona, saber el legado que voy a dejar, porque estoy segura que esos niños tampoco me olvidarán. Y bueno, también queremos hacer lo mismo en la ciudad de Bahoyo, más adelante les voy a contar. Efectivamente. Esa parte de estar en un proyecto social, de tener que exponer tu banda y tu corona al servicio de la ciudadanía, ¿te tomó por sorpresa o ya para ti era normal dentro de tu vida antes de ser mis ecuadoras? Bueno, tengo que compartir con ustedes que yo soy estudiante de educación inicial, tal vez varias personas no sepan esto, pero siempre me ha gustado ayudar, servir, hacer voluntariado. Creo que es una vocación, un don con el que uno nace. Y bueno, esta oportunidad de ser mis ecuador me ha abierto muchas puertas con las que he podido ayudar y para mí es una satisfacción. Yo siempre he dicho y mis padres me han enseñado que hay que vivir para servir. Esa es la mejor forma. En esa agenda de la que tú nos hablas, ¿qué evento próximo tenemos? Bueno, aprovecho para invitar a todos este domingo 3 de septiembre a una carrera 6K Ruta de la Merced en la ciudad de Bahoyo. ¿Por qué en Bahoyo? Bueno, como todos saben, Bahoyo es la ciudad que me vio convertirme en mis ecuador. Entonces yo dije, bueno, quiero tener un detalle con esta gente tan cariñosa, tan cálida, porque siempre nos recibieron con mucho cariño. Y el municipio de Bahoyo me ha abierto las puertas y están organizando, en conjunto con la organización Mis Ecuador, y estamos haciendo esta carrera. Entonces yo quiero aprovechar para invitar a todos los oyentes, a toda la provincia de Los Ríos. Por favor, yo voy a estar ahí, así que espero contar con su apoyo porque esta carrera es de fin benéfico. Con lo que se recaude, vamos a ayudar al Hospital Martín y Casa, que queda en Bahoyo, para hacer lo mismo que yo hice aquí en Guayaquil, en Bahoyo, que es dar material didáctico como legos, rompecabezas, libros de colorear, cuentos, lápices de colores, títeres. Un sinnúmero de materiales que van a ayudar a estos niños que al estar hospitalizados no tienen acceso a educación o estímulos positivos que puedan ayudar y favorecer su aprendizaje y su desarrollo. Entonces la finalidad de este proyecto es brindar este material y que ellos puedan seguir practicando, ejercitando su cerebrito, estando hospitalizados. Listo, Daniela, qué buena labor. ¿Cómo te estás preparando también ya para el evento, para el Miss Universo, que es el concurso de belleza más importante? Bueno, entre entrevistas y mi proyecto nos damos el tiempo para entrenar, para seguir mi dieta, para tomar clases de pasarela, clases de maquillaje, clases de oratoria. Te voy a contar un poquito con quiénes estoy trabajando. Bueno, estoy tomando las clases de oratoria con el señor Jorge Akel, que es una persona espectacular, que me ha enseñado muchísimo, con la que además de conversar, aprendo, me desestreso. Una persona que definitivamente aporta mucho en una sola conversación. También estoy tomando clases de maquillaje con Ariana Taranto, que además de ser mi maquilladora, es una buena amiga mía. Se las recomiendo totalmente. También estoy tomando clases de pasarela con Jefferson Bastidas, que es mi preparador. También ya estoy trabajando en mi vestido para la noche final, qué sorpresa. Pero mi diseñador es Jonathan Tello, que es el mismo que diseñó mi vestido para la noche final del Miss Ecuador. Sigo con él, para mí es un gran amigo y estoy segura que está haciendo los mejores trajes para el Miss Universo. ¿El traje típico que llevarás? El traje típico es de Wands Slavo, él es Manava, orgullosamente manavita. Y estamos trabajando, aún nos falta ensayar con el traje, pero está espectacular. Sí, nosotros lo vimos. Definitivamente creo que es un buen traje típico, porque eso entra dentro de las preliminares y también da puntos. ¿Dónde va a ser el evento que todavía no se llegaba a definir? Bueno, el Miss Universo está programado hasta ahora en Estados Unidos. Todavía no confirman la ciudad por diferentes motivos, pero va a ser en Estados Unidos el 26 de noviembre. Ya falta poco. No sabes lo emocionada que estoy, al mismo tiempo preocupada, usando todos los detalles, pero sobre todo muy emocionada. ¿Cuándo partes para Estados Unidos? Tenemos programado viajar el primero de noviembre, los primeros días de noviembre. Correcto. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia? Ay, gracias a Dios mi familia es siempre incondicional. Ellos siempre me han apoyado en todas las decisiones que yo quiera tomar. Siempre están ahí. Y bueno, muy agradecida con Dios por todo, por tener una familia tan linda como la mía. Qué bueno. ¿Cuántos hermanos tiene Daniela Cepeda? Somos tres hermanos, un hermano mayor, de ahí sigo yo, y una hermana menor. Qué bueno. Entonces serás ejemplo, no solamente de tu hermana, sino también de la juventud. Porque nuestra juventud siempre se ve reflejada en los patrones de belleza, de buen comportamiento. ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra juventud entregarle? Porque veo que estás muy enfocada a la niñez, obviamente por lo que estás estudiando, por tu profesión. Pero también la juventud ve en nuestras mises ecuadores, nuestros deportistas. Ven como un ejemplo. ¿Qué quisieras dejarle a ellos? Bueno, qué lindo que me preguntes esto, porque justo ayer yo estaba en la misa con mi familia, y recuerdo unas palabras que dijo el pastor, y dijo, Dios nos da dones, pero depende de nosotros saber usarlos. Y si no los usas, los pierdes. Entonces, qué importante que es aprovechar un don. Cuando tú tienes un don, tienes que usarlo. Y si es posible, bendecir a través de él. Y con esto me refiero a servir a la sociedad, a los niños, al grupo en el que tú quieras enfocarte. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la juventud, y a los adultos también, a servir, a ser voluntariados. Hay tanta necesidad hoy en día. Quisiera hacer un llamado a que dejemos de perder tanto tiempo en cosas vanas como las redes sociales. Es impresionante cómo la gente puede perder tanto tiempo de su día viendo redes sociales, viendo series, cosas que definitivamente no aportan algo positivo a tu vida. Entonces, yo invito, hago un llamado, un llamado de atención a todos los jóvenes y adultos, para que sirvan. Hay tantas fundaciones en Ecuador. Es impresionante la necesidad que hay, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, yo invito a todos a darse un espacio de su tiempo, ya sea el fin de semana, para ayudar a estas fundaciones que tienen tanta necesidad. Parece mentira, todo lo que podemos aportar con una pequeña acción, un granito de arena, puede marcar la diferencia. Entonces, yo quiero invitarlos y tómenlo como un llamado que estoy haciendo y espero que lo tomen con mucho cariño. Así será, Daniela, porque efectivamente eso necesita la sociedad. Que los patrones que tenemos de belleza den más. No solamente sean bonitas, sino que también sea una belleza integral. Vemos que eso es lo que quiere transmitir Daniela Cepeda, nuestra Mies Ecuador 2017. ¿Cómo va a ser el guardarropa? Porque eso es importante siempre, saber quién es el encargado, no solamente del vestido de la gala, ¿verdad? Porque ese es como el más importante dentro de las preliminares. ¿Quién está a cargo de todo eso? Te cuento. Bueno, a la cabeza Jonathan Tello, que es mi diseñador, que lo aprecio muchísimo y él va a estar a cargo de los trajes más importantes, que es preliminar y noche final. Y también diferentes diseñadores ecuatorianos con los que he querido trabajar porque quiero mostrar el talento de mis ecuatorianos en el mismo universo. Qué mejor publicidad que mostrar lo que nosotros hacemos en un evento internacional. También queríamos saber el regalo que llevas para la subasta. El regalo. El regalo. Eso es importante. Bueno, todavía lo estamos trabajando. Estamos viendo varias ideas, pero es sorpresa. Así que no voy a dar muchos detalles. Ya antes de irte tendremos esa exclusiva. Así es. Siempre hemos sabido que estos regalos que lleva la Mesa Ecuador, el año que le toque, siempre han sido de los más solicitados en la subasta. Porque es de manos ecuatorianos, de artesanos ecuatorianos, que saben lo que realmente necesitan. Este tipo de subastas en los concursos. No creo que esta vez sea la excepción. Daniela, te dejo el micrófono para que invites, para que sepan quién es Daniela Cepeda, que su labor es ardua, que su agenda es apretada, pero que siempre hay un espacio para la labor social, para ayudar, para atender la mano. Siempre Daniela Cepeda es esto, es auténtica. Bueno, muchas gracias mi querida, para mí ha sido un placer estar aquí y dejo a todos con este pequeño consejo o llamado, como lo prefieran ver, para que se acerquen, para que se motiven y vean, ya sea lo que sea que les guste hacer, los niños, los ancianos, los animales, cualquiera que sea su preferencia, ayuden, den una mano, donen cosas. Estoy llamando a los jóvenes para que se unan a toda la necesidad que está atravesando el país, el mundo. Hagamos algo que aporte a la vida de los demás. Y bueno, los dejo con ese llamado, con ese consejo, como lo quieran ver, y se despide Daniela Cepeda, su micrófono que está trabajando muy duro y con mucho cariño por todos mis ecuatorianos. Muy bien, y contarles, como cosa mía, investigación mía, que ella ya está en los top de las páginas oficiales de estos concursos, en donde ya la tienen como de las favoritas en el pre-arrival, así le dicen. Antes de llegar, siempre ellos hacen ciertos hot picks para, con gratulación de nosotros, de los ecuatorianos, y mía sobre todo, porque es bueno averiguar y llevarte una buena noticia, que Daniela Cepeda es de las favoritas. Gracias. Nosotros te dejamos con la grata sensación de saber que tenemos una verdadera Mija Ecuador, linda, con mucho por entregar, con mucho corazón, una belleza realmente integral como se necesita en estos tiempos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal amigos? El gusto de tenerlos.